qué es lo que quiere Germán, Germán Germán y aquí tenemos amigos el alcalde está haciendo la gestión pertinente que es lo importante papá, damos a tu orden lotería el truco en la plaza del mercado en el número 4 en Yauco en un politaxi es ronda preventiva al área del pueblo y vigilancia también al área del pueblo de cada hora ¿a qué tú sabes cómo se llama los de Yauco? por teléfono y mira que los chinos cómo llaman los bomberos en China por teléfono por teléfono también en el día de hoy visitamos el precioso pueblo de Yauco este limita por el norte con Maricao, Lares y Atajuntas y por el sur con el Mar Caribe por el oeste con Sabana Grande y Huánica y por el este con Guayanilla es conocido como el pueblo del café la capital taína y el pueblo de los corzos su patrona es la virgen de Rosario así que si quieres conocer el pueblo de Yauco quédate con Puerto Rico a pie buenos días buenas tardes buenas noches Puerto Rico y el día de hoy en el día de hoy me dirijo desde el pueblo de Canobras hacia el pueblo de Yauco conocido como la capital taína tempranito son más o menos como las 6 y 30 de la mañana mucho tránsito día de semana miren por ahí todavía el sol no ha salido pero nada vamos de camino quiero visitar el pueblo de Yauco muchas personas me han pedido que lo visite y pues me dirijo por ahí a dar esa caminata un Puerto Rico a pie pero en esta ocasión me fui por una carretera rural para llegar al expreso y es sumamente chévere pues poder observar la cotidianidad de las personas durante las mañanas las personas pues viendo a trabajar miren aquí una panadería miren ahí las personas bajándose a comprar su pancito café diferentes lugares ¿verdad? y la gente dirigiéndose al trabajo y eso como que le da uno un ánimo para continuar el día y está bien chévere de verdad que sí miren ahí la vista que tengo andré a este lado que es bonito que se ve esa área ahí bueno mi gente y lo prometido es deuda muchas personas me han pedido que viaje al pueblo que camine el pueblo de Yauco y vamos a empezar la caminata voy a pasar por debajo del puente que en la parte de arriba pues está la carretera número 2 y miren lo que nos encontramos aquí rápido y habla sobre la fundación en el 1756 del pueblo de Yauco miren al otro lado también tengo la misma negra y vamos a empezar a caminar ya ustedes saben que yo llego hasta el casco urbano pero me ha llamado la atención porque el pueblo de Yauco tiene mucho arte muchas pinturas muchos murales y miren el puente que tiene estos granos de café y al otro lado también miren que interesante bueno mi gente seguimos caminando estoy bastante lejos del casco urbano pero vamos tú sabes cuál es mi compromiso de hacer las caminatas y llevarte día a día con esos pueblos para que tú los disfrutes miren esto que queda aquí a mano derecha centro comercial Yauco Plaza todo se ve aquí que hay un Taco Bell hay un Mesón hay un Banco Popular hay un Walgreens y a mano izquierda me queda un McDonald's hay un Kentucky Fried Chicken hay un Marcos Pizza allá al fondo pero hay bastante comercio en la misma entrada miren aquí el estacionamiento bastante grande este centro comercial pero nada vamos a seguir por ahí caminando miren estoy aquí en la misma intersección aquí detrás de mí hay un Pizza Hut y entonces aquí vemos las letras a ver el centro comercial Yauco Plaza la pueden ver al otro lado pero nada voy a seguir por ahí caminando no les puedo negar que hace mucho pero mucho calor yo creo que de las caminatas que he hecho este es el pueblo que más calor me ha dado y apenas son las 9 de la mañana miren que vista preciosa tengo ahí a mano derecha y al fondo veo ahí al hospital de Pavia de Yauco tenemos por aquí pero tengo algo que decirte si no te has suscrito al canal suscríbete dale like y comparte los videos es completamente gratis así tienes los mensajes cuando yo subo contenido y quizá esté caminando tu pueblo así que suscríbete ahí me embarré de esos bloques porque hay mucha humedad hay mucho calor pero estoy contento de hacer la caminata miren aquí precisamente donde me encuentro vine hidratado traje ahí varias botellitas de agua y nada para mí esto es un vacilón también yo la paso muy bien y me encanta de verdad llevarle esta alegría a las personas que están aquí en la isla o la diáspora que están fuera de Puerto Rico que hace muchos años no ven a su pueblito o a su isla pues aquí está yo le llevo ahí esa caminata en primera persona como si usted estuviera caminando conmigo miren ahí en la parte de atrás de la iglesia botista está el hospital Pavia y estoy precisamente en la carretera 128 y voy a doblarla a la 127 y le estoy haciendo el 360 para que vean donde estamos ubicados yo vengo de allá que está la carretera número 2 y me dirijo miren por aquí a esta área acá miren este es el condominio Las Torres y aquí miren lo que les comenté la carretera 127 esto me lleva directo al casco urbano que quiero que lo vean miren ahí a mano izquierda tenemos un fast road un surf miren aquí a mano izquierda hay un CDT un centro de salud y aquí miren tenemos la tienda de pintura Sherwin William veo mucho movimiento no sé si pueden apreciar ahí los carros para arriba y para abajo miren mientras me voy acercando podemos ver al fondo ahí el cerro de Yauco y les voy a comentar algo aunque haga este calor ustedes saben que aunque haga calor se toma café y yo voy a tomar café ya mismo voy a ubicar un sitio cuando haya el casco urbano voy a tomar un poquito de agua pero me tengo que tomar el café porque para poder seguir hacia adelante porque eso es lo que me da energía a mí a medida que vamos avanzando vamos será viendo diferentes casitas que están ubicadas en esta área y aquí a mano izquierda tiene un un solar donde tienen unos food trucks ya que eso está de moda aquí en la isla esas personas pues han empezado a emprender su negocio haciendo food trucks miren aquí a mano izquierda hay un un edificio bastante amplio dice que la construcción del nuevo centro tecnológico educativo y deportivo profesora Armilda Ortiz una obra ¿verdad? del municipio de Yauco mucho comercio mucho movimiento no sé si pueden apreciarlo pero vamos al casco urbano ustedes saben que a mí me encanta caminar los casco urbano miren ahí a mano izquierda está si no me equivoco un puertel de la policía ven llegué aquí a esta intersección dice que está en la calle Matienzo sin tron por este camino aquí están las oficinas de Luma aquí hay un puesto de gasolina un garaje de gasolina Golf miren aquí otro garaje de gasolina de Comax están supliendo de combustible ese garaje miren ahí hay un autopal vemos otro por aquí continuamos caminando con Puerto Rico a pie por si estas amiguitas pues mira estamos caminando el pueblo de Yauco pueblo precioso una actividad económica bastante movida hay bastante gente en la calle y en adición a eso pues ustedes saben que lo conocen como el pueblo del carro estoy aquí en la intersección veo aquí un pecho que se llama pecho del pueblo aquí tengo otro autopal aquí tenemos una cafetería y miren aquí tenemos un edificio muy lamentado un edificio antiguo que se pueden apreciar ahí una de las cosas bien interesantes del pueblo de Yauco es que hace unos años ellos retomaron el casco urbano y empezaron a hacer murales pintando unas cosas preciosas y entonces este movimiento se conoce como se conoce como Yauco y yo le voy a dar generalmente para que vean el área todo lo lindo y lo colorido que es este pueblo pero de verdad que hace mucho calor en Yauco comenzamos a ver miren murares esto está bien pintadito y ya me estoy acercando mira esta es la doctor pasarell y esta es la 25 de julio que yo se la di de acuerdo a la identificación del localizador de GPS esta es la 25 de julio y ya estoy llegando a la plaza de recreo veo mucho movimiento les digo hoy es martes es un día de semana y apenas son las nueve y pico de la mañana y podemos ver mucha gente por ahí a 12 de la vuelta estoy cogiendo fresquito miren esto es para mi amigo el viajero Juan Ortega mira viajero mira si esto te recuerdo ay mi hija veis mucha gente por ahí sentada tomando fresquito y lo mismo de siempre el casco urbano tiene esas estructuras tan particulares tan bonitas miren estas una estructura bien bonita y miren en la esquina esta esta preciosa miren esto que es un negocio pero miren la fachada la construcción lo linda que esta voy a subirla ahora por la calle Betances que me queda de frente y estoy bordeando la plaza de recreo miren miren aquí voy a bordear la plaza de recreo para que la vean miren esa casa de esquina que bonita miren esa estructura no le digo si esto es precioso es verdad que nuestra isla tiene unas edificaciones bien bonitas me estoy dando la vuelta a la plaza posteriormente pues voy a entrar al mismo centro de la plaza para que puedan ver el mismo centro pero miren que colorido miren aquí tengo la legislatura municipal de Yauco que es aquí de esquina y si no me equivoco esta debe ser la alcaldía que está aquí al centro edificios dos niveles muy bonito mirenlo ahí llegué hasta la oficina de recaudaciones del precioso pueblo de Yauco y señor Ángel Luis me va a mostrar aquí porque le estaba pidiendo dirección en relación a donde está la alcaldía porque estaba en la frente a la plaza de recreo pero me dicen que de acuerdo a los terremotos y eso pero él me va a explicar ¿cómo está Ángel Luis? Saludos ¿qué pasó por ahí? Cuénteme debido a la situación de los terremotos pues la casa alcaldía sufrió unos desperfectos y se puede apreciar que prácticamente el área completa de la casa alcaldía sufrió bastante daño basado en el terremotos wow esos temblores fueron terribles verdad si fueron muchas familias de nuestro pueblo lamentablemente perdieron sus hogares ¿y cómo va esa recuperación? sí gracias a que el señor alcalde ha hecho la gestión a nivel de ayudas federales y municipales y estatales pues se ha ido en progreso se ha ido en progreso tratando de que nuevamente esas familias que sufrieron lamentablemente esa situación de los terremotos y perdieron sus hogares nuevamente puedan tener un hogar seguro para ellos yo le estoy diciendo aquí a don ángel que yo soy ángel también y él es ángel luís yo también soy ángel luís así que somos tocados dos veces y entonces pues mira nada ángel agradecido por mostrarme y decirme lo que está pasando aquí en el área pero ahora que comentas eso los procesos burocráticos siempre pues a veces se tarda un poquito las personas pero por lo menos el alcalde está haciendo la gestión que es lo importante hay ayudas federales que el señor alcalde ha podido conseguir y que realmente pues le ha dado la oportunidad que esas familias que perdieron todo próximamente y en un futuro puedan tener su hogar seguro poner a su normalidad ahí decimos gracias el luis estamos aquí de siempre estamos sumamente interesante el recorrido que estoy haciendo en yaupo la gente bien servicial bien amable bien humilde eso es lo que me encanta de nuestra gente en la isla miren en el mismo centro uno de los costados de la plaza miren este es el señor Arturo Lluveras este señor fue responsable de la construcción de este parque o esta plaza aquí hay dos plazas está esta y más adelante voy a mostrarle la otra que está lamentablemente en construcción pero me voy a mover para que vean el área porque ahí es que está ubicada la iglesia así que nada seguimos caminando con Puerto Rico a pie como les mencioné anteriormente el pueblo de Yauco tiene dos plazas públicas la Arturo Lluveras Rodríguez donde acomoda la alcaldía y la plaza Fernando de Pachecos y Matos donde se encuentra la iglesia Nuestra Señora de Rosario miren aquí este monumento monumento a los veteranos a moverme acá esto siempre yo lo resalto porque mucha gente se lo olvida Vietnam Irak y Corea el monumento a raíz de los terremotos pues ustedes saben que esta área pues fue desalojada muchas de las estructuras aquí en el pueblo de Yauco pues han tenido que ser cerradas porque tuvieron unos daños graves y esas propiedades no pueden ser habitadas pero miren que no sé si escuchan por ahí las aves pero está esto lo más bonito la verdad que me gusta toda esta área aquí miren como les estaba explicando las estructuras miren aquí este edificio a mano derecha interesante y voy a dirigirme a le dicen la calle comercio y es un área donde está ubicada han ubicado todos los los negocios de la área miren el edificio y vamos a recorrer esa área para que vean la actividad económica que hay hasta ahora bueno mi gente me tuve que mover porque había un poquito de música alto volumen ahí una de las tiendas pero me voy a mover porque quiero que vean ambos lados este paseo lo interesante y lo bonito que está no sé como el paseo del café lo dicen en la calle comercio le he preguntado a diferentes personas y lo han descrito de esta manera me voy a caminar por el mismo medio de la carretera para que ustedes puedan ver ambos lados esta área comercial lo interesante que está mira aquí está la joyería la mía mira aquí tenemos otro mural si lo pueden apreciar ahí veis seguimos en esta área caminando con Puerto Rico a pie bueno si no te has suscrito al canal suscríbete Puerto Rico con pie miren aquí party fashion gran stock la resaca miren la gloria usted sabe que yo siempre he dicho que la gloria es un establecimiento de zapatos bien conocido miren aquí esta otra área muchos vendedores gran ambulantes en el área de mucho calor hoy sabe seguimos planeando un olorcito con ella comida bien rico mira Humberto Vidal aquí a más a la izquierda la alquimia es un negocio por ella las ojo están reparando la área es una rosa mira aquí a más a la izquierda puedo ver el centro de servicios integrados de Illaupo la mano derecha también el centro de servicios integrados por esto ambos lados dos edificios son del municipio tenemos una tienda que sea boricua del paseo tenemos aquí hay bastante movimiento en esta área no sé si pueden apreciarlo gente en la calle comprando vendedores ambulantes aquí a mano derecha tenemos un econo no sé si pueden apreciar ahí para que pasen los carros miren aquí a mano derecha el econo le digo está armado de muchos murales esta área miren que hay otras áreas que tienen en este mural la calle de Fernando Pacheco como le dije la prolongación de la calle de Comercio fue el paseo del café como le conozco en cada área tiene sus diferentes obras de arte y me hablaron de esta es una persona que ahora es bien grande miren ahí al fondo que se puede ver un niño miren que que bonito se ve esta área esta es parte de Yauco lo maten de verdad que esta gente se la comieron miren vengan aquí al pueblo de Yauco para que disfrute de todo esto y así usted ve estos artistas que han promovido ¿verdad? o se han esforzado para hacer estas obras de arte usted las pueda ver y como es de costumbre en las caminatas de Puerto Rico a pie pues vamos a tomarnos el rico cafecito veamos miren usted sabe que siempre que llego a un pueblo pues me tomo el café aunque haya cabrón miren como estoy yo no soy un blog y sudado pero hoy voy a tomar miren café en Don Luis Copiol o Café Val y me va a atender ¿quién? Gina yo quiero que me prepares un cafecito término medio si eres tan amable ¿qué tamaño? 6,8 o 12,8 tan solo pequeño en 6 azúcar desea échame la azúcar de embuste ¿cuántos sobres? de dieta dos sobrecitos ¿algo más? o biscochito? dame ustedes saben que café sin pan o sin biscochito no es café así que no sé de qué es este biscochito de cocina con pan y zanahoria con queso y tengo de café con chocolate mira yo quiero de zanahoria ya ordené el café me voy a sentar por un ladito para degustarlo este me estaban comentando que esta área hay diferentes kioscos donde las personas pues hacen su artesanía confeccionan algún tipo de pues de producto y lo comercian aquí bueno mi gente ustedes saben que yo soy loco con el café y es la primera vez porque tengo la suerte que donde me voy a tomar el café pues hay un airecito acondicionado bien rico y entonces pues ahí vino la joven me trajo el café una presentación bien chévere miren miren ahí y ahí el biscochito que pedí de zanahoria voy ahora a degustarlo porque ustedes saben que aunque haga calor se toma café bueno aquí vamos a probarlo ustedes vieron lo bonita que quedó miren ay maría no sé pues me voy a dar el primer golpe a ver qué pasa vamos a probarlo me da pena hasta tomármelo porque quedó tan bonito el diseño wow está bien bueno bien bueno rico miren aún conserva verdad el diseñito que le hicieron y voy a probarlo ahora el biscochito de zanahoria vea lo más bonito la presentación miren ahí se ve lo más bien y vamos a probarlo fresquecito en su punto está bien bien fresquecito ya me ha cogido más o menos le voy a decir la hora que son las once y pico ya casi ahora el sol está azotando bien fuerte esto es para recargar la energía ya terminé el biscochito de zanahoria que estaba riquísimo y ahora que estaba bien bueno bien fresco y estoy terminando el café porque me voy a mover al área del cerro que le había comentado que se llama Yau Chromatic y fue una gesta de un grupo de ciudadanos del área que se dedicaron a pintar toda esa área para embellecerla e hicieron unas obras de artes preciosas unos murales bien coloridos y voy a entrar para que vean toda esa área así que sigamos con Puerto Rico a pie mi gente ya saben muy buen café miren está frente a la plaza miren el comercio lo más conveniente y un airecito acondicionado lo más chévere de verdad que vale la pena está muy bueno y de camino al cerro nos encontramos con un artista urbano en plena acción veamos me encuentro con este personaje que es un artista y él se llama Iván Salazar y pues me tuve que detener a entrevistarlo porque miren qué bonito está quedando esto miren qué chulería Iván cómo tú estás saludos Iván me estabas explicando y me gustaría que le explicara al público Puerto Rico a pie oye cómo tú llegas acá a Yauco de Colombia porque Iván es colombiano porque yo soy artista urbano y viajo a diferentes lugares digamos que haciendo mi arte y aquí en Yauco hay un proyecto que se llama Yaucromatic y tiene muchos murales entre ellos hay unas casitas de colores que es como el más conocido y me extendieron la invitación para venir a hacer una intervención en el piso yo siempre hago stencil que son plantillas que es con lo que estoy trabajando y bueno yo pues digamos que fue algo bien interesante que me hiciera en la propuesta porque yo solamente he hecho un piso antes solamente he pinzado un piso y era simplemente formas geométricas sin stencil y esta vez pues hicimos losas criollas me inspire en las dosas criollas que tienen muchas casas en Puerto Rico y pues aquí en Yauco hay muchas con estos diseños y la idea de representar un poquito de la identidad y ponerle pues también un poco más de color porque en este momento son dos intervenciones las que estamos haciendo aquí en esta plaza también está el árbol que hay 12 mujeres de aquí de Yauco lo están tejiendo son 12 mujeres que ven tejen y han tomado digamos el reto que también les hizo la invitación Yaucromati entonces bueno por eso mismo yo también escogí esta amparita de colores algo muy colorido que llame mucho la atención y bueno pues espero que les guste espero que vengan y visiten Yauco porque el proyecto Yaucromati está muy chévere son más de 60 intervenciones murales en el piso como en el árbol hay muchas cosas yo también hice hace como un mes y medio uno acá que no fue dentro del festival porque está en la quinta versión y esas son las dos primeras obras de esa quinta versión oye Iván yo te tengo que comentar algo de verdad que lo que estás haciendo es precioso pero yo te estaba comentando fuera de cámara que a mí me encanta Colombia o sea toda la información que yo nunca he tenido oportunidad de viajar al país de Colombia pero me encantaría entonces yo quisiera preguntar darle aquí al amigo Iván cómo él se siente en Puerto Rico y cómo ha sido su experiencia me siento muy acogido porque me parece que la cultura es muy similar somos latinoamericanos somos latinos exacto la comida también obviamente no es idéntica pero es muy similar y la forma de tratarlos la forma de hablar aunque el acento sea diferente como que es muy cercano la forma de tratarlos entonces esto es chévere porque uno encuentra en otros lugares que son un poco más fríos aquí no aquí el Caribe se nota así siempre iban las culturas anglosajonas pues tiende a ser un poquito más frío porque yo tenía la oportunidad de viajar a otros lugares y a veces como que pero entonces nosotros los latinoamericanos lo que a veces hace falta es un sonidito dos piedras y arrancamos a bailar y hablar a tomar café y si hay bebida pues bebemos y comemos y nos conocemos toda la vida y siempre tenemos un primo que conoce al otro primo y es parte de nuestra cultura así es cuando yo pinto en un país latino siempre me pasa esto hablo con la gente me traen cosas de comer en estos días alguien vino y me trae algo de comer y siempre hay como interacción con la gente cuando uno pinta en un país diferente como en Europa o en Estados Unidos los que se te acercan son latinos correcto no se acerca gente de allá porque así somos es chévere así es nuestra cultura hermano mira Iván estoy bien orgulloso de la que que tú hayas tomado de tu tiempo para desplegar tu arte en nuestro pueblo de Yauco agradecido Iván que Dios te bendiga hermano y sigas tu esta por ahí porque está precioso y tienes tremendo talento que Dios te bendiga hermanito muchísimas gracias por visitar y bueno gracias por apreciar el arte vamos a decirlo y que vamos a terminar hoy ok muchas gracias Iván que esté bien vale chao en nuestra caminata tuve la oportunidad de entrevistar al líder comunitario Pito Hernández León sobre el proyecto Yau Cromático mi nombre es Pito Hernández León mi nombre es de pila Jonathan soy líder comunitario del cerro de Yauco el cerro de Yauco es la montañita de casa que cuando pasan por la autopista se ve en la parte norte del casco urbano de Yauco de allí soy líder comunitario y en el año 2008 2007-2008 el artista Pablo Marcano García nos trajo una idea acá a Yauco de pintar el cerro pintamos 936 residencias con 48 colores aquel proyecto se llamó cafetal urbano estuvimos cerca de un año entero pintando residencias en el cerro con el propósito de que se viera como un cafetal urbano ok nosotros en Yauco somos la ciudad del café aquí se produce el mejor café de Puerto Rico y aquel proyecto se llamó cafetal urbano porque esa transición de colores que hicimos en el cerro representaba lo que es la etapa del café desde que tú lo siembras hasta que te lo puedes tomar esa transición ¿verdad? del grano de café que va transcurriendo según la temporada que va cambiando de colores esos fueron los colores que el artista Pablo Marcano decidió utilizar cuando hicimos ese proyecto nosotros empezamos a subir fotos en las redes sociales mirando el boom de aquel momento cuando se creaban las plataformas de Facebook y allí pues nos dimos cuenta de que la gente se sentía orgullosa de ser yaucano precisamente la gente del cerro que es donde estábamos utilizando como lienzo esas estructuras para ser pintadas y ahí quisimos luego que culminó aquel proyecto nos quedamos con las ganas como dicen por ahí de seguir haciendo obras de arte público en espacios comunes no fue hasta el año 2017 donde tomamos y retomamos la idea de hacer arte público y esto que ustedes ven ahí de fondo es la bandera de Yauco fue la primera obra de arte que hicimos comenzando esta revolución artística acá en la ciudad de Yauco lo hicimos con estudiantes de arte de la escuela especializada Ernesto Ramos Antonini junto con su profesor Luis Vélez el arte estaba uniendo a la ciudad eran decenas de personas que viajaban desde los Estados Unidos a Yauco a tomarse fotos en nuestra bandera yaucana decidimos inscribir una entidad sin fines de lucro precisamente le llamamos arte para unir utilizamos el mismo el mismo concepto lo que la gente nos decía que el arte estaba uniendo a la ciudad y así de igual forma inscribimos la organización quisimos buscar ideas para desarrollar un proyecto de arte público y desarrollamos Yau Cromatic Yau Cromatic viene del nombre de Yau de Yauco y Cromatico del orden cromático de los colores invitamos 17 artistas en julio del año 2017 estampamos sendas obras de arte en el cerro de Yauco donde yo soy líder comunitario y en el casco urbano y escogimos el casco urbano porque Yauco como muchos municipios de la isla ha venido deteriorándose los cascos urbanos con el establecimiento de centros comerciales fuera del centro de la ciudad y esto propicia ¿verdad? lo que son que comercios se desplacen de los centros históricos de la ciudad y estas estructuras se conviertan en abandono y nosotros con el proyecto de arte Yauco lo que propiciamos es que la gente venga al casco urbano de Yauco que camine por nuestras calles que conozca nuestra historia pero que no se vayan de Yauco sin tomarse una buena taza de café ya yo me la tomé ya me la tomé fui allí donde está la alcaldía vieja y allí en la esquina me dio un cantazo de café riquísimo buenísimo Yauco es la ciudad del café agradecido nuevamente por tu tiempo que es valioso y por la gesta bien orgulloso de ti ¿cómo es el gentilicio de la gente de Yauco? Yaucromatio es el proyecto Yaucano somos los que vivimos aquí en la ciudad es importante nuestra página de Instagram Yaucromatio Yaucromatio en Instagram en Facebook en YouTube y en todas las plataformas sociales muchas gracias hermano que tenga buen día te me cuida papá gracias y ahora como parte de nuestro recorrido voy a llegar al corazón del cerro de Yauco para poder caminar por Yaucromatio veamos miren aquí a la derecha esta estructura esta es la calle Eugenio Sánchez y aquí comenzamos no sé si pueden apreciar esta pequeña placita miren que interesante miren esas escaleras con su detalle bien pintadita miren aquí tienen en Yaucromatio ven un letredo gubernamental de apoyo a este proyecto a seguir caminando un poquito fatigado porque es una pendiente lo pueden apreciar miren que bonita esa estructura miren que chévere que bonito se ve todo estoy usando la cámara 360 con la intención de que puedan ver toda esta área miren esta es la cancha Ramón Picanto Concepción que también tiene ese despliegue de colores miren que interesante miren que linda esos colores una gesta comunitaria miren que chévere se ve todo miren que chévere miren mi gente hay una cafetera que yo tengo que este señor Rob.galart fue el que hizo el arte una cafetera de greca hace unos días la puse en facebook y la gente le encantó miren que bonita esta área y luego de disfrutar de Yaukromatic en el cerro de Yauco me encontré con una sorpresa veamos mi gente y dándome la vuelta por el precioso pueblo de Yauco me estuvo curioso porque vi un oficial de la policía y entonces su carrito su patrulla dice Politaxi y me dio curiosidad lo mandé a detener y él me está explicando este proyecto que está bien chévere y le voy a dejar para que él se presente y le explique de qué se trata Politaxi muy buenas tardes mi nombre es oficial Edmio Juiz policía municipal de Yauco placa 029 y estamos aquí en el pueblo de Yauco dando servicios para la ciudadanía en Politaxi esto es una idea de nuestro alcalde que a Luis Luis Torres se la comió la alcaldesa y la gente contesta la gente feliz por este servicio el cual le damos este servicio al pueblo la gente que baja del cerro y ya por aquí llegamos de frente allá arriba el cerro de Yauco y la que está la cantera esa gente baja de arriba y vienen a hacer su compra al pueblo nosotros la llevamos la traemos al pueblo para que hagan sus compras y la llevamos allá arriba estamos aquí también para dar ese servicio al pueblo también a los pueblos de Yauco vengan aquí a Yauco pues porque vamos a ver nuestro Yauco Matri nuestro pueblo del café estamos aquí ahora mismo el proceso del café mire yo le tengo que confesar que ya yo he dado la vuelta caminando por todos lados y me tope al final con ahí con el Politaxi y entonces pues me está explicando lo chévere que está todo este servicio de parte del municipio y entonces estamos pasando ¿por dónde estamos pasando ahora? ahora estamos pasando por el paso del café paso del café mira mira los personas están casi siempre aquí en el paseo si no son compritas en sus mercados o en las tiendas del paseo y nosotros los llevamos a su residencia o los llevamos al sentado de un público despejado del pueblo pero llevamos allá al sentimiento donde están despejados los llevamos allá aunque ellos digan aunque ellos que se también los llevamos a su residencia cerca del área del pueblo porque los llevamos al pueblo los llevamos al área del pueblo y los llevamos a su residencia donde ellos quieran ir si quieren ir a la farmacia alguna cita médica o algún compromiso que tengan en el pueblo en esos muy buenos momentos pero lo que vamos a desea oye y eso es un palo porque en adición a que ellos dan ese servicio pues mire están preventivamente dando una vigilancia en todo el casco urbano y de verdad que la idea del alcalde y del comisionado si es verdad tú juzgues que ver algo aquí se la comió ¿sabes? porque está bien chévere en un politaxi es ronda preventiva al área del pueblo y vigilancia también al área del pueblo el casco del pueblo lo cubrimos también con vigilancia ronda preventiva y el servicio de politaxi de verdad que le agradezco tu servicio ¿sabes? está más que a la orden para aquí para el pueblo de Llauco para el pueblo de Llimitrofe para el pueblo de Puerto Rico para los que vienen de allá afuera también le damos un tour también para que vayan a visitar el pueblo la ciudadanía y el pueblo y los pueblos que vienen aquí a Llauco quedan encantados con este servicio porque es el único servicio en Puerto Rico ahora mismo de un politaxi en el área del pueblo de verdad que mi gente usted sabe que la mayoría de las personas que ven a Puerto Rico están en la diáspora y si usted viene a darse la visita para el pueblo de Llauco definitivamente esto es un alternativo usted se estaciona en un lugar céntrico ¿verdad? y se monta aquí por el politaxi y se puede mover en el área que usted desea visitar inclusive ellos le orientan y le dicen cuáles son los lugares como destinos turísticos donde las personas pues recuentan así que de verdad que está chévere bueno Rui agradecido así que Puerto Rico y qué lugar más llamativo que la Plaza del Mercado del pueblo de Llauco así que la voy a visitar miren ahí vamos a entrar a ver que nos encontramos voy a hacer una pequeña caminata por lento a ver que me topo y vamos a continuar grabando por ahí para conocer a la gente del pueblo de Llauco buenas saludos saludos ven aquí mi chino de Trabaja como es mi chino de Trabaja caudal de Trabaja de Nueve de Trabaja de Calóbala ¿a qué tú sabes cómo se llaman los de Yaufo? por teléfono y mira los chinos como llaman los bomberos en China por teléfono por teléfono también sé que ella no me quiere pero han dicho tus hijos buscaré y mire a vacilar soñaré siempre siempre con tus dos ojos pico soñaré con tu boca de sabor a cama yo seguiré pagando mamá los muebles que rompiste le diré a todo el mundo los golpes que me diste y allí le diré que me toquen el batón para bailar este hombre está contento este hombre está contento arriba maestro saludos hermanos gracias a todos saludos saludos todo se me cuida que es lo que quiere uy ahí vimos un personaje tan pronto entramos a la plaza aquí de Yauco del mercado y ya ustedes saben vacilo como siempre vienen aquí en esta área tenemos vegetales la típica placita que hay por ahí y aquí tenemos mira vamos a atender el mercado tenemos billeteros miren que chévere aquí una típica plaza que ya casi en el área metros o no se ve miren ahí la carnicería miren que interesante miren un puesto de billete ahí mire es pequeña pero tiene la esencia y aquí tenemos y aquí tenemos el amigo y aquí tenemos el amigo José Luis José Luis entonces mira él es el dueño del kiosco 10 y José Luis es el del 12 ¿de qué hora que hora ustedes están aquí hermano? desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la tarde hasta las 11 de la tarde y ya para allá y tú de igual forma tú mira que chévere y están ¿qué día están abiertos ustedes? 6 días de lunes a sábado de lunes a sábado sí miren para allá ellos están aquí bien surtidos tienen de todo miren pimientito tienen plátano tienen tomate ah mira tienen pan ahí guineín ah voy a llamar aguacate limones aguacate eh adiós están surtidos mira veo que tiene allí miel de abeja sí calabaza guineo venga para acá y auspicia esta gente hasta el premio mayor mira hasta el premio mayor lo vende ahí mira gracias hermano hijo de luce me cuida bueno primero que nada saludos bienvenido al pueblo de Yauco pichi saludo mira cómo se llama el kiosco lotería del truco papote aquí lo que hacemos es vendemos lotería muy bien aparte de la lotería tenemos otro negocio allá aparte que lo atiende mi esposa allá vendemos frutas vegetales vendemos jugos naturales tengo otro aquí tenemos te vende carteras te vende perfumes aquí no tenemos aquí para vender hasta huevos del país que no hay que no hay hasta huevos del país hay los domingos te vas para el campo y yo en el campo allá arriba tengo un negocio de comida típica en el campo se llama brisa del lago brisa del lago se llama esos son los anhelos de trabajar para el pueblo de Yauco y para el pueblo de Puerto Rico mira y tú eres que vende el primer premio bueno aquí te vende premio el primero segundo el tercero aquí vendemos de todo ¿sabes algo? pedazos dobles sencillos aquí hay de todo papá damos a tu orden lotería el truco en la plaza del mercado en el número 4 en Yauco a tu orden eso es eso es lo creo mira eso mira mira inventando me dicen que usted es uno de los placeros románticos de aquí 50 años en esta plaza 50 años la familia subió gracias a Dios gracias a Dios me fue muy bien gracias a Dios y su nombre cuál es también placer o visitante cliente 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 sabe que se pasa lo más bien mi nombre es Armando Collado Armando tú también tienes un nosotros tuvimos mi papá tuvo Kioskuaí como por 40 años ese es el de Kirita una sandwichera ok una sandwichera de Yauco era él ok mira que chévere 4 de la mañana hasta las 3 de la tarde ok hola mi gente se me cuida mucho gusto conocerlo don Miguel saludo si se me cuida gracias por todo vamos bueno mi gente ahí vieron los muchachos de la plaza del mercado de Yauco mucha energía mucha energía bueno continuamos caminando con Puerto Rico a pie voy a moverme ahora para un lugar que me comentaron que visitara y es el terminal de carros públicos usted sabe que también eso es parte de de nuestra cultura usted sabe que siempre está el terminal de vehículo de carros públicos aquí tiene el nombre de transporte colectivo sistema de transporte colectivo se los voy a mostrar para que vean miren este es terminal de carros públicos nada vista ahí para que vean gracias miren aquí para que vean esta área aquí están todos los vehículos que le dan servicio a todas estas personas en el área de Yauco hay tantos y tantos lugares en Yauco para visitar hay arte desplegado por todos sus murales en áreas comunes de verdad que se tiene que dar la vuelta no sé si pueden apreciar al fondo allá que hay otro edificio y el mural del lado también tiene más arte miren aquí también bueno qué bonito este mural miren miren qué interesante le digo es una expresión de arte por todos lados bueno mi gente luego de esta caminata intensa en el pueblo de Yauco me voy a despedir y será hasta el próximo video con Puerto Rico a pie bye bye